Silvia, embarrada del día, corre por cuenta de... Por cuenta, Jorge Alfredo de la Ministra de Agricultura, Jennifer Mojica. Está en San Pablo, Nariño, con el presidente Gustavo Petro, que a esta hora habla sobre la reforma agraria. Pero, oiga usted lo que acaba de decir. ¿Qué? Tuvieron que esperar un gobierno del cambio, que no solo privilegia a sus amigos, sino que trabaja para ustedes. ¿Cómo, cómo, cómo? No, 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 no. ¿Es una confesión o qué? Rebobíneme el audio de nuevo, por favor. ¿Y la Ministra de Agricultura que pertenece al gobierno del cambio? ¿O será la conciencia? ¿Se acuerda? Esa ministra de Agricultura que pertenece al gobierno del cambio fue la que dijo lo de los yupicitos gomelos. Sí, 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 claro, claro que sí. ¿Con el tema de las aletas de tiburón? Sí, sí. Póngame de nuevo lo que dijo la ministra de Agricultura. Tuvieron que esperar un gobierno del cambio, que no solo privilegia a sus amigos, sino que trabaja para ustedes. Yo creo que es la conciencia la que le sabe. No, pero muy sincera. Pero más claro no lo podía decir. Un gobierno del cambio. Esa primera cosa sensata que le oigo decir es desde que se posesionó. Sante dice que muy sincera, ¿no? Demasiado. Sí, se le abona, claro. Por lo menos alguien dice ahí algo, ¿verdad? Por lo que es de Agricultura es el yabona. A ver, Pedrito. A ver, Pedrito. Es que no sé por qué todos los miembros del gabinete del presidente Petro están cogiendo la manía de hablar sin llevar algo escrito. Entonces... Es el delay, es el delay. Porque creen que es fácil, Pedro. Porque hacen lo mismo que hace Petro. ¿Cuándo ha visto a Petro leyendo un discurso? Nunca. Entonces, creo que hay unas personas que para dar un discurso de esos, le aseguro que si lo escriben, no cometerían este... Y es una recomendación ni de un gomelo ni de nada de esas vainas, sino de un simple analista que ve que no están leyendo cuando deberían hacerlo para que no cometieran esos errores. Pero se repiten, ¿no? Son permanentes. Sí, como un requisito. Ahora, si es un embarrador, se le fueron las luces. Claro. Póngame de nuevo a la ministra de Agricultura. A ver, a ver, a ver. No, no lo ponga atrás, déjelo así ya. Para dar un gobierno del cambio, que no solo privilegia a sus amigos, sino que trabaja para ustedes. Sí. ¿En qué ministerio era que se desempeñaba esa señora? La va a declarar insubsistente. Yo creo que la ratifican más y más y más y más. Claro. Sí, lo que dice, pero lo que dice, Pedro, es cierto. Un papel con unos apuntes, unas palabras. Mire, a usted le dicen cómo improvisa. Usted tiene que tener un papel. Alberto, usted que habla también. Ánclas. Y usted cuando diga a sus conferencias, usted tiene... Tiene un audífono ahí que le van diciendo lo que él dice. ¿A quién, Alberto? Sí. Sí, un apuntador, un apuntador. No, hombre, eso se llamaba en el teatro Consueta. Consueta, Consueta. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con sueta? ¿Con quién? Pero sí, Felipe y Pedro. No, hay que ensayarlos. Tener unos discursos. Hay que escribirlos. Claro. Además, sobre todo en esos eslogan básicos. En ese libro que lanzó, que usted presentó con el ex jefe de gabinete, el presidente Iván Duque. Sí. Que se llama La Primera Línea. María Pablo Correa. Ella cuenta cómo fue la posesión y la preparación del presidente Iván Duque para el discurso de posesión. ¿Usted se acuerda que cayó un aguacero infernal ese día? Sí, infernal. Y él no pudo usar el teleprompter. Sí. Pues resulta que ellos habían ensayado y el presidente tenía, con el charpi ese grande que él escribía, tenía, con una especie de líneas, todo el discurso. Y si no es por eso, el presidente quién sabe qué le hubiera pasado. Entonces, pues tiene que prepararse. Ni Pilar Castaño no lo avisaba tanto. No, lo que pasó, le agrego a Pedro, don Felipe, es que el discurso que, los que estábamos en la Plaza Bolívar, que fue como un vendaval, como un torrencierro, una cosa impresionante lo que pasó ese día. Una cosa premonitoria de lo que se venía, no por el mal gobierno, sino por la pandemia. Claro, exactamente. Y María Pablo Correa, que era la secretaria del privado, cuando están reunidos, le dice, ¿para qué va a pasar eso? Usted dijo, yo lo paso a mano. No, no, no. Tenemos dos pantallas, teleprompter, computadores, todo, como ahora todo es tecnológico. Y arranca el aguacero, cae una pantalla, cae otra pantalla, se daña el teleprompter, hace corto, y el presidente Duque, saca de su bolsillo, sus anotaciones, como dice Pedro, y eso es lo que lo salva. Después se le coge la tinta, y la memoria le ayudó. Pero claro, tiene que tener, la ministra tiene que tener, la señora no ha dormido, está ocupadísima, se le fue. Es que también hay que preparar los discursos. Sí, también. Es que, mire, de Winston Churchill, se decía, Pedro, ¿te acuerdas? ¿Quién, quién? Churchill. Winston Churchill. Es el de la película del náufrago, que decía, ¡Wilson! No, no, Winston. ¡Wilson! Pedro, ¿te acuerdas que de él decían? No sé si es cierto. Yo lo estaba yo haciendo el delicioso ese. ¡Hobre! Decían que le preguntaron en la BBC. Le preguntaron, Churchill era un buen orador, le preguntaron que cuánto tiempo dedicaba para preparar sus discursos. Entonces, él dijo, depende. ¿Quién lo va a escuchar? Si es de dos minutos, me da seis meses. Si es de ocho minutos, nueve minutos, me das tres meses. Si es de dos horas, vamos ya. Ah, ¿sí? Si es un metro, me das setenta años y te lo traigo. Claro, claro. Según la extensión, fíjese. Pero dígame, dígame, alguien, don Felipe, si no está listando en este momento, el próximo jueves lanza el libro, va a estar en conversaciones con Malú. ¿En las conversaciones del libro y las penas de la mano? Sí, señor. Claro, Malú, si ya va a estar ahí. Malú está preparándose ya en la conversación y Felipe en lo que va a decir. No es que llegaron como locos a hablar ahí. Eso produce también. Esa improvisación produce lo que pasó. La improvisación no se improvisa. Pero eso pasa por poner usted en los cargos a personas que no tienen experiencia. Ah, pero si les parece maravilloso tener experiencia. A mí no me gustan los discursos de Guillermo Alfonso Garamillo, pero pues... No, mentiras, también le hemos oído decir barbaridades, ¿no? Pero es para curarse en salud. Pero exactamente. Choque de tren.